Hola mis queridos amigos, soy La Pantera de Houston, Texas ahora a petición del público les voy a traer un aceite que es para el amor bueno se usan tres aceites el primero va a ser el aceite Ven a mi o Come to me en inglés segundo aceite va a ser patchouli y el tercero va a ser aceite de clavos lo que van a hacer, consiguen su botellita de frasco pues una botellita de frasco puede ser una lo que ustedes quieran conseguir, nomás la cosa que lleve o rosca así es como se va a ver su perfume yo ya lo mezcle, tienes que poner todo por partes iguales partes iguales del patchouli, partes iguales del clavo y partes iguales de Ven a mi entonces la forma en que ustedes van a emplear el perfume ya cuando lo hayan echado adentro tiene que ser de rosca entonces ustedes lo revuelven ok ya está listo el perfume entonces ustedes lo que tienen que hacer nomás usarlo, esta es la forma que se usa es para atraer el amor las personas, los hombres, el sexo opuesto entonces este, bueno yo tengo este entonces usted se lo va a poner a la base del cuello por decir aquí, donde empieza el cuello por la clavícula usted se pone su aceite de perfume lo va poniendo así todo lo que es la base del cuello y luego se pone o se puede echar en la mano yo creo que si lo voy a poner así me lo voy a echar en la mano entonces lo voy a untar en las caderas ok se punta el aceite en las caderas y esto y les aseguro que van a traer hombres como locos atrás de ustedes yo sé lo que les digo yo nunca pongo algo que no he tratado ni he calado en mi persona espero que les guste mi video y si tienen un comentario o cualquier cosa déjenmelo saber muchísimas gracias 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 gracias